Sí, miren compañeros, esto que estamos viendo es una bendición de Dios y yo quiero primero que nada a mi amiga Saimi, que la conozco de vista pero ahora lo estoy tratando, de que no ha descansado un solo día, un solo día por ver que nosotros contemos con algo. A unos se nos fue todo, otros un poquito, pero ella no ha descansado, aparte del presidente de la república, Luis Manuel López Obrador, el gobernador de alguna forma Alejandro Murat, pero también la brigada que estoy yo viendo acá, otros que no aparecen y han estado trabajando, quizás son personas que tienen la más actividad, y no pueden estar en todos lados. Amigas Saimi, mis respetos, mi agradecimiento, que reciban la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por esta gran ayuda. Agradecemos, aunque sea una lámina, se agradece, si fueran dos, mejor. Muchas gracias, amigas Saimi. Gracias.